Muy bien, pues entonces, estamos hablando de alteraciones del desarrollo. Este tema sobre todo quiere centrar la atención en tener siempre presente a lo largo de la asignatura que las alteraciones del desarrollo no son algo sencillo, que no es algo simple y que desde luego no podemos fijarnos en modelos anteriores, lineales, que entendían que la diversidad o la discapacidad era algo con lo que se había nacido y que automáticamente te llevaba a tener una serie de dificultades. Esos son modelos anteriores. La realidad nunca es tan simple, nunca es causa-efecto y un poco el modelo neuroconstructivista que aquí se presenta pues es una respuesta más ajustada a la realidad de lo que eran los modelos anteriores. Entonces, como psicólogos, pues es muy probable que trabajemos o directamente en atención temprana o en educación o en psicología del desarrollo y si no lo hacemos en esos campos concretos es muy probable que si trabajamos con personas con discapacidad pues nos encontremos con este tipo de personas que han tenido alguna alteración del desarrollo. y entonces es importante que entendamos cómo ha sido todo este proceso hasta el momento y que tengamos siempre en cuenta que son procesos que evolucionan porque el tiempo es el factor clave de los trastornos del desarrollo. un trastorno del desarrollo va evolucionando como hemos ido leyendo durante todo el tema. Bien, cuando hablamos de trastornos del desarrollo, ¿a qué hacemos referencia? Pues tenemos en la cabeza, bueno en la cabeza, tenemos como referencia el desarrollo típico porque es necesario tener un modelo de referencia para saber cuándo el desarrollo es diferente. Eso no significa que el desarrollo típico sea ni mejor ni peor, no tiene una connotación despectiva pero simplemente el desarrollo típico lo tenemos como referencia. Entonces cuando hay un desarrollo diferente al típico es cuando hablamos de un trastorno del desarrollo, una alteración del desarrollo. ¿Qué es lo que lo diferencia de otros tipos de discapacidades? Pues sobre todo el momento en que aparece aparece o antes del nacimiento, durante el nacimiento o unos años después del nacimiento. Es decir, durante la infancia del niño o la niña. Y por tanto, como se da en momentos muy tempranos del desarrollo va a afectar a muchos procesos porque ese niño o esa niña está desarrollándose y por tanto cualquier desarrollo diferente va a afectar a muchas áreas distintas. Sabemos que estos trastornos no se dan y ya está, se ha dado, esto es lo que tengo ya para siempre. No, el trastorno a sí mismo tiene una evolución. No es lo mismo una persona con TEA o con TDAH cuando tiene 6 años que cuando tiene 12 y cuando tiene 30. Aunque el TDAH persista, la forma de comportarse con TDAH a distintas edades es diferente. ¿Por qué? Pues porque se han ido aprendiendo probablemente nuevas estrategias. También porque un TDAH pues con 2 años ni se nota, pero con 7 cuando ya en el colegio empiezan a exigirte que estés calladito y quieto, pues empieza a ser problemático, ¿vale? Porque el niño no es capaz. Entonces, lo que es el trastorno en sí mismo va teniendo diferentes caras a distintas edades, pero también va generando distintas dificultades o facilidades también en el tiempo. Y también va a depender, como hemos ido leyendo en todo el capítulo, de muchas otras cosas, no solo del trastorno en sí, sino del entorno. Hablamos de trastornos porque normalmente producen dificultades de funcionamiento en distintas áreas, ya sea en la emocional, en la social, en la intelectual, en cualquier área. Puede provocar dificultades, ojalá que las mínimas, pero si no provocara ninguna dificultad no hablaríamos de trastorno. Y siempre va a precisar cierta intervención para mejorar la calidad de vida de la persona. Por tanto, cuando hablamos de trastornos del desarrollo, de lo que estamos hablando es de los que se producen a temprana edad y lo diferenciamos de otros que son sobrevenidos después. Un accidente de moto, por ejemplo, que deje a un adolescente parapléjico, no es un trastorno del desarrollo, que le afectará, por supuesto, en muchísimas áreas y tenemos que intervenir, pero no se llamaría trastorno del desarrollo. En cuanto al lenguaje, tiene muchos nombres, trastornos del neurodesarrollo, del desarrollo, discapacidad, diversidad funcional, diversidad del desarrollo o discapacidad del desarrollo y las vamos a asumir como sinónimos, aunque hay matices. Cuando hablamos de trastornos del neurodesarrollo frente a trastornos del desarrollo, normalmente con lo del neurodesarrollo estamos haciendo referencia a que puede tener o se asume que tiene alguna base genética y también los que son trastornos en los que el desarrollo cerebral se ve también afectado. En el DSM, dentro del epígrafe de trastornos del desarrollo, en el DSM-5, se recogen las siguientes, la discapacidad intelectual, trastornos de comunicación, trastornos de respeto autista, de deficiencia de atención con hiperactividad o no, trastornos motores y trastornos específicos de aprendizaje. Que digamos que la base puede ser genética, es una forma de hablar, se entiende que los genes han intervenido de alguna manera, pero los motivos de que se haya hablado pueden ser muchos, normalmente una interacción de motivos. Ojalá fuera, si este gen está afectado, pasa esto, pero como hemos dicho antes, la realidad se empeña en ser compleja, en no ser simple. Nosotros, por mucho que queramos simplificarla, pues no lo podemos hacer. También es habitual que las personas con un mismo trastorno, por ejemplo, una discapacidad intelectual, presenten características muy diferentes entre sí. Dentro de la discapacidad intelectual hay muchísimos grados, la discapacidad intelectual tiene muchas áreas, uno puede tener muchas dificultades, por ejemplo, en el aprendizaje del lenguaje, o en formar conceptos abstractos, o en memorizar, o yo qué sé, mil cosas, ¿no?, que forman parte de nuestra capacidad intelectual. Y eso irá variando mucho de una persona a otra. Una persona con discapacidad intelectual puede tener una memoria estupenda, y sin embargo, no ser capaz de hacer abstracciones o de hacer categorías. Se da también mucho solapamiento entre trastornos. Es muy habitual que nos encontremos las comorbilidades o multimorbilidades, que es comorbilidades, sean los trastornos que se dan al mismo tiempo, y multimorbilidades son distintos trastornos que se dan en una misma persona. Y, como hemos ido viendo durante el capítulo, como se sospecha que las causas de los trastornos son muy generales, muy básicas, justo en el inicio, cuando se está formando el cerebro, estas mismas causas pueden generar diferentes trastornos. Por tanto, la comorbilidad y la multimorbilidad es algo muy habitual. Cuando hablamos, sin embargo, de discapacidad, la discapacidad realmente tiene más en cuenta el entorno. Es decir, uno puede tener un trastorno o puede tener una discapacidad, pero que el entorno, el ambiente en el que uno se mueve, sea lo suficientemente propicio como para que no provoque dificultades especiales. Imaginemos una discapacidad que no es un trastorno del neuroexamen. Bueno, o sí, por ejemplo, un trastorno motor. Imaginemos un niño o una niña que haya nacido con espina bígida y que tenga dificultades para andar, para caminar y tener que ir a silla de ruedas. ¿Es una persona con discapacidad? Bueno, es una persona con un problema físico, de momento. ¿Qué es lo que hace que tenga una discapacidad? Pues que su entorno esté preparado para que se pueda mover fácilmente con una silla de ruedas. Normalmente el entorno está preparado para personas con desarrollos típicos, para personas que andan, que oyen, que ven, que se relacionan de forma correcta. Si el entorno no permite a alguien desplazarse, pues porque hay barreras arquitectónicas, por ejemplo, eso crea una discapacidad, una minusvalía. Digo lo de minusvalía entre comillas porque es una palabra muy fea, porque significa menos valor y no queremos ese tipo de palabras. Pero tienes que tener en cuenta que cuando hablamos de discapacidad estamos hablando de una interacción entre la persona y el entorno. Si el entorno es adecuado, una persona con silla de ruedas no tiene por qué sufrir ningún tipo de discapacidad, aunque no pueda moverse con dos piernas, se puede mover de otra manera. Tiene una diversidad. Se mueve de una manera y no de otra. Pero su entorno está preparado, por lo cual no le dificulta su vida cotidiana. Aquí hay una polémica que es interesante entre lo que es la diversidad funcional, que es otro de los nombres que ahora también se utiliza mucho, pero que crea cierta polémica. Y la discapacidad. La diversidad funcional es una forma de llamar a las discapacidades que proviene de un movimiento que se llama el Foro de Vida Independiente. Este movimiento se ha dado en todo el mundo y las personas que se adhieren a este movimiento de vida independiente lo que dicen es que todos somos diferentes. Que esto de personas normales o típicas es absurdo. Que todos tenemos capacidades distintas y que, por tanto, no se puede hablar de personas con o sin discapacidad, sino que cada uno tiene unas necesidades diferentes. Por ejemplo, yo uso gafas y no me considero una persona con discapacidad. Sin embargo, necesito un apoyo, que son las gafas. Otro necesitará una silla de ruedas como apoyo. Otro necesitará un acompañante, un asistente personal, 24 horas porque no puede hacer nada por sí mismo, pero quizás sí que puede decidir qué quiere hacer. Y necesita alguien que empuje la silla, que le dé a comer, etcétera, etcétera. Para las personas que se adhieren al Foro de Vida Independiente, todo esto son diversas maneras de ser. Y no hay unas mejores que otras, son simplemente diferentes. Entonces, lo que ellos reivindican es que es una cuestión de derechos. De que las personas con diversidad tengan todos los derechos. Que tenemos cualquiera que consideramos que no tenemos una diversidad. Por ejemplo, una persona, esto que no pueda moverse en absoluto, necesita apoyos. Entonces, eso es lo que reivindican es si yo necesito apoyos, tengo que tener esos apoyos. De hecho, eso está reconocido por la declaración de derechos humanos. Lo que pasa es que en la realidad no se da. Una persona que necesite un asistente personal 24 horas, difícilmente lo va a conseguir, a no ser que tenga mucha pasta y se lo pague. Puede conseguir ciertos apoyos, alguien que vaya a su casa varias horas al día, pero no es habitual que tenga 24 horas de apoyo, de asistentes personales. Y mucho menos que le dejen decidir quién va a ser su asistente personal por afinidad. Y, bueno, ahí hay todo. Si os interesa el tema, os metéis en Google, en Foro de Vida Independiente, y vais a ver toda esta reivindicación de derechos desde la diversidad funcional. ¿Qué pasa? Que este movimiento ha tenido también sus críticas, porque autores como, creo que tenéis un artículo colgado de, ahora no me acuerdo el nombre, Caminas o Canimas, Canimas me parece que es, hay un artículo en que, de alguna forma, critica el Foro de Vida Independiente y el tema de la diversidad funcional, porque, según este autor, lo que dice es, si consideramos que todos somos diversos, entonces no hay un punto de corte en el que se pueda decir esta persona tiene discapacidad y esta no tiene. Y, por tanto, si no hay punto de corte y todos somos iguales, entonces ahí se pueden diluir también las ayudas o el reconocimiento de las necesidades de apoyo. Bueno, desde el Foro de Vida Independiente, lógicamente esto no lo acepta, porque lo que dicen es, una persona necesita un apoyo, que son unas gafas, y otra necesita un apoyo, que son asistentes a personas 24 horas. De lo que se trata es de ofrecer los apoyos necesarios, no de tener una etiqueta en la que si es discapacitado o no es discapacitado. ¿Qué opináis? Es un tema complejo, no es un tema sencillo. ¿Qué os parece? ¿Esto es la diversidad funcional, discapacidad? ¿Si es una cuestión de derechos? ¿Si hace falta que haya un diagnóstico reconocido para tener ayudas? Sí, a nivel social, desde luego es muy difícil. Ya nos cuesta hablar de personas con discapacidad y no de discapacitados. Y este matiz también es importante, porque una persona con discapacidad, estamos hablando de una persona, en primer lugar, que además tiene una condición, que es la discapacidad. Cuando hablamos de un discapacitado, estamos hablando de una persona que en sí misma no tiene capacidad. Por tanto, estos matices que parecen solo una cuestión de lenguaje políticamente correcto, se corrigen por algo. Se corrigen para llamar la atención sobre una manera de mirar determinadas cosas. Si miramos a una persona con discapacidad como un discapacitado, lo vamos a tratar de una forma diferente. Y si lo hacemos desde un terreno médico o terapéutico y los vemos como discapacitados, trabajaremos de una forma distinta. Que si los vemos como una persona con una condición de discapacidad, que cambia la forma de mirar y de trabajar. ¿Alguna opinión más sobre este asunto? ¿Alguien conoce el Foro de Vida Independiente? ¿No? Tienen un decálogo que es muy interesante leerlo. Hombre, es un movimiento que a mí también me ha generado mis dudas porque al final todos somos, todos hemos crecido en la sociedad que hemos crecido con determinadas ideas. Y entonces es como impacta un poco. Y tengo una persona con un amigo con una discapacidad importante de estos de 24 horas y con él he discutido mucho este tema por tanto no es un tema fácil y bueno no todos opinan lo mismo sobre todo pero sí que me ha ayudado a entender bastante lo que es el Foro de Vida Independiente y a tener otra sensibilidad respecto a la discapacidad. Bueno, pues si no hay opiniones sigo. Mantenemos el tema de la complejidad que es de lo que íbamos hablando durante todo este capítulo y que tengamos siempre en cuenta a lo largo de la asignatura. Sabemos que los trastornos del desarrollo tienen un origen multifactorial y hablamos de causas probabilísticas. causas probabilísticas significa que hay se supone que hay una serie de factores de riesgo pero también de protección que aumentan o disminuyen la probabilidad de que un trastorno se dé. Por tanto una persona puede tener genéticamente una tendencia a tener TEA ¿vale? y puede ser que ese TEA el trastorno del espectro autista no llegue a verse o sea de una manera tan liviana que no se aprecie o no cree dificultades. Va a depender también de los factores de protección. Puede haber al sí mismo distintos fenotipos para los mismos trastornos. Una persona puede tener TEA y otra persona puede tener TDAH y sin embargo los dos se comportan de la misma manera. El fenotipo es lo que vemos lo que vemos a nivel de rasgos físicos también lo que vemos a nivel compartimental y de cómo hacen determinadas tareas. Y ahí dentro de nuestro trastorno pues esto muchísima variabilidad. Hablábamos de la comorbilidad que ya lo he comentado antes sabemos que puede haber factores genéticos pero no determinan por sí solos ningún trastorno. Un gen desde luego no. Puede haber una interacción de genes que asimismo vayan creando proteínas que vayan alterando también la configuración neuronal que vaya provocando determinadas determinados problemas a nivel cognitivo pero básicos tipo pues por ejemplo no ser capaz de pensar de manera serial por ejemplo una serie no ser capaz de seguirla cosas básicas o no ser capaz de relacionar y toda esa interacción entre los genes el cerebro más estas configuraciones básicas cognitivas dan lugar a distintos tipos de fenotipos distintos tipos de comportamiento al mismo tiempo como va pasando el tiempo esas cuestiones básicas que están afectadas esas formas de pensar o de actuar a nivel neuronal irá provocando en cascada toda otra serie de dificultades que con el tiempo además se van encapsulando es decir que el comportamiento que el niño va teniendo es la consecuencia de todas esas interacciones a nivel genético neuronal cerebral y de adaptación al medio al final eso da lugar a un comportamiento concreto y si ese comportamiento está siendo adaptativo por el tema que sea al entorno pues acaba encapsulándose acaba como petrificándose ¿vale? de forma que acaba siendo un síntoma visible lo que vemos de la persona bueno el endofenotipo sería lo que encontramos entre el nivel genético y el comportamental el endofenotipo son los factores de riesgo ya sea nivel genético neuronal ambiental tatatata en todos en todos los niveles posibles que se asocian con algún tipo de trastorno o de rasgo y es lo que mediante el nivel genético y el comportamental es de tipo probabilístico en una familia por ejemplo una persona con TEA seguramente tiene antepasados con TEA también o con TDAH una persona con TDAH antepasados con TDAH pero puede ser que ese trastorno nunca se haya manifestado o no lo suficiente como para llamar la atención o se ha manifestado pero como era otra época y no existía ni siquiera el nombre de TDAH pues ha pasado simplemente por una persona que es rara o que es muy inquieta o que o que lo que sea y no se le ha puesto un nombre pero si rastreamos normalmente hay probabilidad de que en la familia ya haya otras personas o haya habido otras personas con un endofenotipo parecido también el endofenotipo media con los mecanismos de compensación las personas no solo tienen un trastorno también nosotros somos proactivos a la hora de darnos al medio estos somos todos ¿no? y con lo que nos encontramos que no se lo diríamos entonces que tengo dificultades para relacionarme con la gente pues puede ser que por mi carácter yo me lance a intentarlo 7000 veces o puede ser que por mi carácter me repliegue y trate de evitar cualquier interacción social ¿vale? si me lanzo y lo intento igual eso se convierte en un factor de protección y el y el trastorno acaba siendo compensado por factores de protección o puede ser que el desarrollo vaya por días totalmente distintas si los factores de compensación no no son suficientes estoy hablando del ejemplo comportamental pero cuando hablamos de compensación podemos pensar en compensaciones también a nivel neuronal a nivel sobre todo neuronal y de especializaciones que pasa cuál es el problema con las comorbilidades pues que normalmente cuando un niño o una niña tiene un trastorno estamos hablando mucho de TDAH porque son muy buenos ejemplos son ejemplos que siempre te queda la duda de si el niño o la niña tienen realmente un problema o lo estamos creando o por lo menos muchos profesionales de otros ámbitos no psicólogos pueden tener esta duda y los padres y tal bueno cuando un niño o una niña es diagnosticado por ejemplo de TDAH lo normal o lo habitual es que sea tratado o tratada por equipos especialistas en este trastorno ¿qué pasa con los especialistas? están muy bien los especialistas saben muchísimo de un tema o sea que es genial que tratan tu especialista pero por contra cuando los martillos solo ve clavos ¿vale? entonces un especialista en TEA puede estar teniendo delante a un niño con TEA y con TDAH y el TDAH no lo ignora porque solo ve el TEA porque está especializado en eso ¿no? y ve eso y trata el TEA y no tener en cuenta el TDAH esto es muy frecuente cuando nos especializamos es una cosa como que nos ponemos un poco orejeras y nos cuesta mucho ver todo lo que está fuera de nuestra especialización esto es uno de los problemas cuando hay comorbilidad que se trata de un trastorno pero no se trata el otro los protocolos los protocolos que sirven para trabajar pueden ayudar pero pueden diferir cuando hay una concurrencia de trastornos puede ser que veamos síntomas que no se encajan exactamente con un trastorno según el DSM porque vemos otros síntomas que no son ese trastorno y no hay ningún trastorno que se ajuste exactamente a todos esos síntomas entonces esto nos puede despistar un poquito a la hora de decidir qué es lo que pasa también existe el riesgo de que uno de los trastornos comórbidos no sobrepase un punto de corte imaginemos un TDAH y un TEA que se dan al mismo tiempo pero la persona con TEA tiene altas capacidades lo que antes se llamaba Asperger ¿vale? seguramente si tiene TDAH el Asperger apenas llega al punto de corte como para ser diagnosticado y pasa a un desapercibido porque los síntomas del TDAH son muy llamativos y como el TEA no llama tanto la atención porque está ahí al filo pues se ignorará ¿vale? por tanto esto nos esto lo vamos a ir repitiendo con todos los trastornos ¿qué tenemos que hacer nosotros como terapeutas? pues siempre hacer una evaluación de todas las conductas en las que hay problemas y también de las fortalezas que son las que pueden compensar algunas conductas nos interesan las dos cosas las fortalezas y los déficits o las dificultades sin tener en cuenta tanto la etiqueta el diagnóstico ¿eh? porque lo que nosotros vamos a tratar es una persona a María o a Pepe y María o Pepe pues tendrán uno tendrá problemas de comportamiento al otro no uno tendrá se moverá mucho y la otra igual solo tiene problemas de atención uno tiene buenas relaciones sociales y la otra quizás no tiene buenas relaciones sociales no se atreve a tenerlas y tal vez estamos hablando de dos TDAH diagnosticados pero la forma en que ellos se comportan su o como les afecta el trastorno va a ser totalmente distinto entonces ¿qué trato yo el TDAH? no trato a la persona ¿eh? y la persona tiene X dificultades y tiene X fortalezas y con eso es con lo que trabaja ¿no? esto no significa que no tengamos en cuenta los diagnósticos los diagnósticos nos sirven en el en el trabajo básicamente para entendernos entre profesionales ¿eh? y para muchas veces nos van a servir ya lo veremos en el tema de familias pero a una familia o a una persona que sufra el trastorno le puede ayudar mucho saber que ese trastorno tiene un nombre hay mucha gente que le alivio muchísimo que dirá lo tuviste de H porque igual hasta ahora ha pensado que es un puñetero desastre y que no da peco en bola y que y que no tiene remedio y está y es una persona frustrada y angustiada ¿no? y saber que eso tiene nombre y que no y que es la consecuencia de un trastorno hay mucha gente que le resulta muy tranquilizador ¿vale? y además cuando vamos a trabajar pues con educadores o con quizá en insensión laboral pues con empresas que van a tener a esa persona trabajando o haciendo prácticas o vamos a trabajar con otros profesionales de terapia pues que todos estemos de acuerdo en cómo se llama lo que tiene esa persona para saber de qué estamos hablando es práctico ¿eh? pero a la hora de intervenir intervenimos sobre la persona y sobre los síntomas de la persona bien hasta aquí bien ¿no? comentarios vale el neuroconstructivismo es un modelo es una visión que aunque se llame neuro no significa que todo está en el cerebro ¿eh? está hablando del desarrollo el desarrollo típico y alterado considera que las trayectorias son distintas en los desarrollos típicos y en los desarrollos alterados en cualquier desarrollo va a ser un desarrollo diferente el desarrollo es en sí mismo el kit de la cuestión el paso del tiempo el propio hecho de desarrollarse de ir cambiando ¿eh? y este desarrollo se da en un ambiente concreto que también va cambiando ¿eh? el ambiente de un niño cuando es bebé no es el mismo que del niño cuando es adolescente y no es el mismo que el del adulto no está recibiendo los mismos apoyos no está no está teniendo las mismas expectativas las mismas exigencias a distintas edades puede ser que un niño un bebé en su infancia pues haya tenido un un afecto muy fuerte por parte de sus cuidadores y que a medida que pasa el tiempo ese afecto vaya desapareciendo que desaparezcan sus referentes principales por tanto durante toda la vida y el desarrollo de ese niño o de esa niña el ambiente irá cambiando para bien o para mal él afectará de una manera o la vida afectará de otra y durante todo su desarrollo además esa persona irá buscando su adaptación a ese ambiente igual que como buscamos todos ¿eh? por tanto sea cual sea la situación de partida que puede ser mejor o peor cada persona hace su propio su propio trayecto en función de muchas cosas de lo externo de lo interno y va buscando maximizar su ajuste con el medio y además no es solo que la persona pasivamente se adapte al medio sino que aporta al medio un imaginemos un niño o un bebé que tiene problemas de visión puede ser que no mire a su progenitor o su progenitora directamente a los ojos porque no distingue bien la cara ¿eh? esto implica que el cuidador o la cuidadora tampoco le va a prestar la misma atención no porque no quiera sino porque no es capaz de prestarle la misma atención cuando un niño te mira a los ojos y te sonríe tú tiendes a sonreír y a interactuar pero si el niño no te mira o desvía la mirada la reacción del progenitor va a ser diferente interactuará menos a no ser que sea una persona muy sensibilizada pero de forma automática interactuamos menos con el que no nos mira ¿vale? el niño o la niña puede ser que utilice comportamientos de de compensación por ejemplo sonreír mucho y echar mucho los brazos que es una forma de llamar la atención no te veo pero te estoy llamando la atención y con esto está consiguiendo una mayor atención sobre él o sobre ella ¿vale? por tanto el niño no es un receptor pasivo que está ahí y lo han soltado en el medio en un medio ambiente y si le han venido maldadas pues aguanta no ¿eh? el niño puede tener unas dificultades de partida pero buscará maneras de cambiar su ambiente en su beneficio y de adaptarse al ambiente en su beneficio ¿eh? y hablo en tercera persona pero podemos hablar en primera persona todos hacemos eso eh por tanto el desarrollo cuando hablamos de desarrollo podemos hablar de el desarrollo como causa el desarrollo es causa de cómo llegamos a ser ¿vale? pero también el resultado el desarrollo cuando yo digo pues ¿cómo soy yo? pues soy el producto de mi desarrollo ¿eh? de todas mis estrategias de adaptación y mis intentos de sobrevivir de adaptarme de cambiar cosas y el resultado es esto que vemos aquí ahora y dentro de diez años el resultado será otro porque mi desarrollo continúa ¿eh? por tanto es el desarrollo es algo que siempre va cambiando y que es causa y consecuencia de lo que somos ¿eh? eh por tanto es toda esa variabilidad interindividual que hablábamos antes ¿eh? dos personas con sentencia de edad no serán iguales por mucho que tengan exactamente el mismo problema cromosomático ¿vale? pero no serán iguales y no serán iguales aparte de por la parte genética porque uno será más inteligente otro menos inteligente uno tendrá más problemas de oídos otro menos otros de visión ¿no? aparte de todo eso es por el entorno y por cómo es capaz de afrontarlo entonces esos desarrollos van a ir pueden parecerse o pueden no parecerse en nada ¿eh? por tanto cuando hablamos de persona hablamos de sistema dinámico complejo de desarrollo en que todos los planos interactúan de una manera dinámica y multidireccional ¿eh? el niño el niño influye y es influido y su capacidad de influencia cambia y sus influencias también cambian y además sus su punto de partida a nivel genético cerebral físico emocional es también diferente y según sus capacidades pues puede tener distintas estrategias de actuación ¿eh? por lo tanto creo que queda como muy clara la complejidad del tema los factores un poco que interaccionan absurdamente con toda esta variabilidad es la experiencia es decir la acción ¿qué hace la persona? ¿qué hace la persona con todo eso que le ha tocado? con ese ambiente con estos genes ¿vale? y en la acción es cuando nos vamos desarrollando en la actividad ¿eh? cuando hablo de acción hablo de actividad entonces el sistema este dinámico del que hablábamos es un sistema que se autoorganiza no sé si habéis oído hablar de la teoría de sistemas en la teoría de sistemas cada elemento del sistema son elementos que más o menos guardan un equilibrio ¿vale? como que todos los elementos están interaccionan y hay como una red de fuerzas ¿no? esto es una teoría de sistemas que no viene de la psicología creo que viene de la astronomía pues se ha aplicado pues en terapia por ejemplo las terapias familiares en fin se ha aplicado en muchos campos la teoría de sistemas y básicamente lo que dice es esto es que hay toda una serie de elementos que interactúan entre sí tratando de conseguir un equilibrio pero al que un elemento se mueve todos los demás se tienen que reestructurar para volver a mantener el equilibrio ¿no? pues esto vendría a ser lo mismo es un sistema que se va autoorganizando de forma que las funciones psicológicas irán emergiendo de forma cada vez más compleja partimos de que hay influencias multidireccionales desde la actividad genética la neural las actividades físicas y también las actividades en el ambiente ¿eh? toda esta interacción al mismo tiempo y va cambiando al mismo tiempo cuando hablamos de funciones psicológicas que irán emergiendo de forma cada vez más compleja nos referimos a que inicialmente las funciones psicológicas son muy básicas ¿eh? por ejemplo la memoria empezamos a tener memoria a reconocer objetos a entender que hay objetos con características comunes ¿eh? todo este tipo de cosas a entender las series a bueno cuando hablamos de entender las series por ejemplo un niño que tarde en comprender que las cosas son pueden ser seriales ¿va a tener dificultades en qué? a nivel cognitivo pues en muchas cosas por ejemplo en aprender a leer ¿por qué? porque aprender a leer es algo que tú dices una sílaba tras otra es serial si no tienes capacidad para entender lo que es una serie tendrás dificultades para aprender el lenguaje de forma silábica ¿eh? si no podemos aprender a leer de forma silábica entonces tendremos dificultades para comprender un texto si tenemos dificultades para comprender un texto tendremos dificultades en la escuela no podremos ir aprobando asignaturas no podremos entender un problema matemático porque no sabemos leer bien el renunciado y si todas esas cosas no funcionan nos van a hacer un test de inteligencia es otra que tendremos una inteligencia muy por debajo de la media y a que se debe pues no es que se debe una única cosa pero parte de una función básica que es la comprensión serial entonces eso va a tener un efecto cascada por eso los trastornos del desarrollo decimos es el desarrollo lo que importa porque a medida que pasa el tiempo y que tenemos que hacer más cosas si en la base hemos tenido una cosa que no está funcionando bien eso afectará luego a muchos procesos cognitivos interaccional o puede que no puede que tengamos la suerte de que una persona un terapeuta nos enseñe a leer o a comprender las series de otra manera a comprender las series o que aprendamos a leer de forma pues más fonética y se vaya compensando puede ser que nos hagan que si no tenemos una buena capacidad lectora que nos hagan adaptaciones en la escuela para que podamos tener audiolibros no lo estoy inventando y ahí no habría diferencia por lo tanto el nivel de inteligencia podría equipararse al típico digo esto como ejemplo de esta complejidad y esta interacción entre factores este cuadro corresponde a la visión de epigénesis probabilística se llama así tenemos unos besitos muy chulos aquí según la cual esta visión según la cual la arquitectura cognitivo humana es una propiedad emergente es lo que emerge de las relaciones dinámicas de interacción entre los distintos elementos o niveles esta emergencia a lo largo del desarrollo autogénico autogenético será la vida de la persona nuestra capacidad cognitiva será el resultado de esta interacción de factores que se dan en edades tempranas pero como además eso también va evolucionando y puede ir cambiando pues al final la persona es su desarrollo todas estas interacciones que ha tenido a lo largo de la vida entre los genes las neuronas las actividades físicas y el ambiente interaccionando por tanto aquí no podemos hablar de reduccionismo no podemos decir una persona con síndrome de Down es una persona con tales características eso nos sirve para el diseño nos sirve para tener una guía pero no nos sirve para tener una comprensión real de cómo una persona llega a ser quienes comentarios ya sirve agua no todo se entiende todo es ya sé que habéis entendido cuando lo habéis leído vosotros pero bueno yo lo explico también por si acaso bueno la visión constructivista va como en contra de otra visión que es la innatista de especificidad de dominio se llama esto que significa nos pone en el libro y es un muy buen ejemplo el de la navaja suiza hasta ahora que se pensaba que nuestro cerebro era como una navaja suiza os acordáis que tiene pues un cuchillo un abridor una sierrita una lima un lo que sea ¿no? una linterna tiene una navaja suiza tiene muchas cosas y cada cosa tiene una función y si una se estropea nos queda si tengo cinco funciones y una se estropea me quedan cuatro funciones que están intactas esto es un poco lo que se pensaba sobre la discapacidad uno puede tener una dificultad auditiva vale no le funciona la audición pero todo lo demás lo está intacto la visión la capacidad cognitiva la capacidad de relación etcétera etcétera no es verdad bueno no es verdad quiero decir esta visión de que hay zonas preservadas cuando hay otras zonas afectadas no es muy realista porque no se va a ocurrir así con nosotros todos dentro de desarrollo ¿por qué? porque no es que haya esto parte de las teorías aquellas de de las de los procesos encapsulados ¿no? de cómo procesamos la información entonces se supone que tenemos como una parte del cerebro que es especialista en el lenguaje otra parte del cerebro que es especialista en la cognición otra que es especialista en el movimiento otra que es especialista en el oído ¿vale? o en la comprensión de musical como si fueran todo capsulitas cerradas que no tienen relación entre sí esta es la visión innatista por tanto cuando una persona nacía pues con un problema auditivo se trataba el problema auditivo se acabó porque todo lo demás se supone que funciona sin embargo el constructivismo lo que nos dice es que ese encapsulamiento esa especialización de una parte del cerebro es un producto y no una causa no nacemos con estos estas capacidades encapsuladas sino que a medida que pasa el tiempo que vamos que el cerebro va haciendo la misma cosa siempre acaba encapsulándose por tanto el encapsulamiento el dominio sería el resultado y no la causa y sabemos que todos estos sesgos son procesos de bajo nivel como el que os decía de las series afectan a muchos otros a muchas otras áreas por tanto no se pueden tratar de forma independiente como si una cosa no afectara a la otra y esto sabemos que pueden tener un efecto cascada que de una de una función de bajo nivel que esté alterada a que yo pueda acabar provocando problemas muy serios en el desarrollo de la persona os pone varios ejemplos en mi libro que son muy interesantes para comprender bien este efecto cascada bueno esto viene un poco a decir lo mismo pero hablando de niveles de desarrollo como desde distintos ámbitos todo afecta a todo por ejemplo un niño que no puede moverse lo que se llama embodiment que tiene dificultades a nivel físico eso también le va a afectar a nivel cognitivo relacional etcétera pues porque habrá una serie de actividades para las que uno podrá interactuar con el medio y que le restarán experiencias y si le restan experiencias pues acaba no desarrollando también otras capacidades puede acabar siempre hablamos de que hay factores de protección por tanto puede o no acabar dando problemas bueno es un poco repetir sobre lo mismo sobre distintos niveles del desarrollo a nivel genético a nivel cerebral a nivel corporal y a nivel ambiental respecto a la práctica profesional vale es muy importante evaluar cuando evaluamos en el momento oportuno comparando con el desarrollo típico porque es lo que nos va a dar señales de aquí está pasando algo y con instrumentos sensibles que no sean ni demasiado difíciles demasiado fáciles porque si no se nos va el día el mástico por tanto hay test hay pruebas para muchas edades no tantas como quisiéramos sobre todo para edades tempranas pero que nos ayudan a ver donde hay dificultades pero hay que evaluar en el momento oportuno si por ejemplo TEA es mejor ir prestando atención las señales antes de los dos años porque aunque empezamos a ver los síntomas más claros hacia los dos años antes podemos ir viendo cositas cuanto antes detectemos tanto mejor pero es que luego tenemos que reevaluar a medida que el niño y la niña van creciendo para ver cómo se está desarrollando y si la intervención está funcionando o no y poder tener tiempo de hacer cambios por ejemplo el TDAH sabemos que muchas personas adultas con TDAH que en su momento no se diagnosticaba ahora no pasan o sea ahora pasan la prueba como que les da negativo en TDAH ¿por qué? porque ya han ido aprendiendo en su vida mecanismos para ir lidiando con este tema y han aprendido estrategias pues para que se note menos casi siempre eso no significa que lo sufran y que no lo pasen mal y que no tengan que hacer un esfuerzo extraordinario pero ya tienen esas estrategias por lo tanto si evaluamos cuando la persona tiene 20 años es posible que nos salga negativo pero igual si hubiéramos evaluado cuando tenía 7 hubiéramos podido intervenir y hubiera dado positivo ese test cuando tenemos que empezar a intervenir lo hace posible ya hemos visto lo del efecto cascada si esperamos a que las actividades cognitivas se vayan encapsulando nos va a resultar mucho más difícil actuar después tenemos que aprovechar toda la plasticidad neuronal del niño de la niña por lo tanto la atención temprana es fundamental y de esta manera evitamos ese efecto cascada del que hablábamos antes es muy importante intervenir sobre los procesos y no solo sobre los logros tenemos siempre comúnmente donde tenemos que llegar no es donde tenemos que llegar es que tenemos que ir haciendo mientras es como tenemos que intervenir sobre el proceso el ejemplo que nos pone es tenemos que cuando el programa es de habla tenemos que intervenir sobre el habla no sobre el número de palabras que el niño es capaz de alcanzar puede ser que alcance menos pero tiene una habla más fluida y si tiene una habla más fluida le resulta más fácil relacionarse con con sus iguales que si tiene muchas palabras pero habla trompicones ¿vale? por tanto es el proceso que nos interesa y además cuando trabajamos con personas con discapacidad nos tenemos que armar de paciencia y no tener grandes expectativas ni ser personas muy ansiosas porque a veces se logran cosas que para nosotros son pequeñas que igual con un niño con un desarrollo típico pues lograríamos en una semana y con una persona con una discapacidad puede ser que nos lleve un año por tanto el ritmo cambia no podemos ser muy ambiciosos porque nos frustraremos rápidamente y sobre todo hay que aprovechar todas las fortalezas y entre las fortalezas está la familia está el colegio están las fortalezas que el niño tenga de carácter muchas otras ¿cuándo vamos a intervenir? hay tres momentos de intervención que es la intervención primaria secundaria terenciaria la primaria hablamos de prevención y esto también es tarea nuestra sabemos que hay muchos factores de riesgo que se pueden prevenir por ejemplo que la que la madre mientras está gestando beba alcohol fume o tome o sea adicta a sustancias esto es un factor de riesgo importante para el feto ¿vale? pues ahí sería un trabajo de prevención sería una prevención primaria la secundaria es la que busca la reducción de la duración de la alteración o de la severidad es decir sabemos que un niño tiene riesgo de TEA por ejemplo porque sabe que sus hermanos lo tienen pues vamos a intentar intervenir lo antes posible para que las consecuencias sean las mínimas posibles y luego está la intervención terciaria que es cuando el trastorno no se puede evitar ni se puede disminuir ni se puede acortar el tiempo ni se puede curar ¿no? y entonces lo que busca es disminuir el impacto que va a tener sobre la vida de la persona y de la familia ¿eh? es tratar de conseguir la mejor calidad de vida posible asumiendo que ese trastorno está ahí y que no podemos mejorarlo lo que vamos a hacer es trabajar de forma conjunta con la familia con otros profesionales la familia tiene que ser aliada necesariamente y nosotros aliados de la familia y sobre todo tiene que tener el protagonismo ¿eh? nosotros podemos guiar aconsejar acompañar pero no somos los que decidimos porque no son nuestros hijos ¿eh? pero tenemos que colaborar por tanto vamos a trabajar con el niño la niña con su familia y con la relación entre ambos cuando cuando en una familia nace una persona con una diversidad puede ser no solo hay un trastorno para el niño y una niña hay un trastorno para todo el sistema familiar que normalmente tiene que cambiar de hábitos de que cambia su... bueno muchas cosas lo veremos en el capítulo dedicado a la familia ¿eh? por tanto la familia por un lado funciona como protección puede ser la que será no puede ser será la que aporte un tono afectivo al niño fundamental como factor de protección la que le proponga estímulos 24 horas diarias cosas que nosotros como profesionales no podemos hacer ¿eh? por tanto la familia no es no es una causa ¿eh? podría ser un factor de riesgo también ¿eh? pero vamos a intentar que sea un factor de protección y es en la interrelación familia-niño donde nosotros vamos a tener que trabajar mucho esta palabra cronotopía nos la nos la también nos la dicen varias veces en el en el libro para hacer hincapié sobre esto que hemos estado hablando de que hay una evolución el cronos es tiempo por tanto la diversidad funcional es un tema de crono cronopatía no cronotopía ¿vale? siempre tenemos que tener en cuenta el momento evolutivo para intervenir no intervenemos lo mismo a los dos que a los trece y por otro lado pues las intervenciones que hagamos lógicamente no van a salir ni de la intuición ni de la buena voluntad ni de la creatividad de los terapeutas sino de intervenciones que ya tienen una demostrada una evidencia científica sobre esto podremos ser creativos no significa que no pero no hacen falta grandes ideas de bombero lo que hace falta es trabajar bien con lo que sabemos que funciona ¿vale? ¿hay dudas o preguntas o comentarios? ¿todo claro? vale leeros bien el libro porque lo explicamos y lo mejor que yo lógicamente ¿eh? vale pues entonces nos vemos la semana que viene ¿os parece? muchas gracias muchas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene que tengas buen día mañana que es fiesta ¿suscríbete? ¿sabes? ¿sabes?